Hola amigos, soy Robin Eagle and Blues y en esta ocasión vamos a ver esta segunda parte de ejercicios para manos y pies, ejercicios de paradigmas. Las manos van a ir en la tarola y en los pies vamos a manejar el doble bombo o doble pedal para bombo. Estos ejercicios vamos a manejar de esta manera, va a ser al contrario del primer ejercicio del otro video anterior, o sea, de la velocidad que manejemos los paradigmas en la tarola, el single paradigmas o paradigmas sencillo, va a ser al doble de velocidad en el bombo, el mismo single paradigmas o paradigmas sencillo. Lo voy a hacer despacio para que traten de entenderlo. Sería así. Voy a tratar de hacerlo lento y después irle aumentando la velocidad. Otra vez, vamos, es lo mismo. Perdón por ayuda de una palguita. Vamos a repetirlo. Voy a entrar más rapidito. Ok, ahí estuvo. Ahora despacio precisamente para que lo vean cómo está constituido el ejercicio. Alta coordinación también en este ejercicio, mis amigos. Hablo de, obviamente, bateristas principiantes e intermedios, porque quien es profesional, igualmente lo va a hacer muy fácilmente. Ok, voy a tratar de hacerlo más despacio. Perdón las fallas, mis amigos. Como les he dicho, lento es muchas veces más difícil. Vámonos otra vez. Es cosa de estarlo practicando para poderlo dominar también a velocidades lentas. Vámonos nuevamente. Hay que insistir porque es un ejercicio algo difícil que no se deja domar. Así que con la práctica y la insistencia lo vamos a ir domando. Bueno, mis amigos, espero que les sirva este ejercicio que nos va a hacer tener un alto desarrollo de nuestra coordinación de movimientos. Práctiquenlo mucho, mis amigos, si no les sale, recuerden que me pueden escribir en Facebook, Robin Eagle and Blues, y yo les voy a dar la clave para que lo logren, para quien no lo pueda hacer este ejercicio o se le dificulte. Nos vemos para el próximo video, mis amigos. Hasta luego. Bye.